Gracias. Jóvenes y algunos muy jóvenes, por lo que veo, de acuerdo, miembros de la mesa, pues, ante todo, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este lugar, sede de la Organización Central del CSIC. Para muchos, seguramente, igual es la primera vez que apartéis por aquí. En primer lugar, pues, hay que excusar la presencia del presidente y de los vicepresidentes, que en estos momentos se encuentran en Santiago de Compostela, en un curso de formación de directores y gerentes, que forma parte del plan de actuación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y, en estos momentos, para ser rigurosos con el tiempo, que la jornada es larga, ¿de acuerdo?, pues, vamos, en primer lugar, a ceder la palabra al profesor Ángel Uranga, del Instituto de Física Teórica y la persona que mueve la organización de este acto. Muchas gracias. Estimado coordinador al Institucional para la Comunidad de Madrid, muy estimado director del Instituto de Física Teórica y estimados participantes. Como responsable de divulgación científica del IFT y en nombre del comité organizador de este y otros eventos de divulgación científica que hacemos, lo que queríamos hacer es daros la bienvenida y agradeceros la participación en este evento. Se trata de un evento especial para un hito científico excepcional y, para celebrarlo, hemos invitado a los mejores expertos a nivel nacional y con un reconocido prestigio internacional para que nos ilustren sobre el estatus de la relatividad general cien años después de su formulación primera. La celebración de este evento es la feliz conclusión de un proceso más o menos largo de organización y es para celebrar un feliz aniversario. Yo lo único que espero es que las conferencias que nos impartan, que yo creo que van a ser deliciosas, nos transmitan la felicidad que al ser humano solo puede concederle el conocer un poco mejor y comprender un poco mejor el universo que le rodea. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras. A continuación cedo la palabra al director del Instituto de Física Teórica, al profesor Carlos Muñoz. Muy bien, señor coordinador del CSIC, estimado Ángel, señoras y señores participantes en esta jornada conmemorativa. Bueno, después de agradecer al CSIC la colaboración en este evento, les quiero dar a todos la bienvenida en nombre del Instituto de Física Teórica, que tiene el honor de organizar estas jornadas. Y entonces voy a aprovechar para hacer un poco de propaganda de nuestro instituto, ya que estamos aquí. El instituto, el IFT, fue creado en el año 2003 y es un centro mixto que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad Autónoma de Madrid. Somos un instituto joven en ese sentido, pero ya desde 2012 estamos acreditados como centro de excelencia Severo Ochoa. En el instituto trabajamos en física de partículas, en física de astropartículas, en cosmología y tenemos el objetivo de entender las claves fundamentales del universo. Además de esa actividad científica, también hacemos una tarea intensa de formación de jóvenes investigadores y profesionales. Y aprovecho que hay aquí jóvenes estudiantes, porque igual algunos de vosotros en el futuro acaban en el instituto. Seréis bienvenidos, por supuesto. Y para eso tenemos un programa de posgrado en física teórica, en el cual formamos a numerosos investigadores que en el futuro quizá descubran las claves de la relatividad general, que todavía no está claro cómo funciona, como luego veremos. Y bueno, también llevamos a cabo una labor importante de transferencia de conocimiento y de divulgación a la sociedad. Y de hecho, por eso estamos aquí, por esos programas de divulgación. Así que entonces aprovecho este punto para agradecer a nuestro responsable científico de divulgación, el profesor Ángel Urenga, que lo tenemos aquí, que ha estado matándose varios meses organizando esta jornada. Y también a los colaboradores suyos en las tareas de divulgación, que también los tenemos aquí con nosotros, los profesores Alberto Casas, Germán Sierra, José Luis Barbón y Carlos Pena. A todos ellos, muchas gracias por organizar estas magníficas jornadas. Las jornadas son magníficas, no solo por la efeméride que estamos conmemorando, sino también por el privilegio de contar con excelentes conferenciantes, con los mejores conferenciantes posibles, como van a poder apreciar en breves momentos. Conferenciantes que no solo pertenecen al IFT, también tenemos el honor de contar con grandes expertos de otros institutos, como son el Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y a todos ellos también, muchas gracias. Y entonces, bueno, podría acabar aquí mi saludo, pero como resulta que soy un científico, aunque a veces se me olvida por las tareas burrocráticas que hay que realizar de vez en cuando, pero a mí me gustaría decir unas palabras sobre el motivo del evento. Y la gente de mi instituto me ha dicho que no me enrolle, pero como no les hago ni caso, pues voy a enrollar un poquito, aprovecho este escenario. Y voy a dar un poco mi versión de lo que van a ser las charlas, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, todo empezó con Newton. Y Newton, los estudiantes que estéis aquí lo conocéis, ¿no? Pero yo no voy a hablar de Newton y entonces voy a dejar que hable por él un amigo suyo. Entonces, ese amigo decía, después de cenar, como hacía buen tiempo, salimos al jardín a tomar el té a la sombra de unos manzanos. En la conversación, Newton me dijo que estaba en la misma situación que cuando le vino a la mente por primera vez la idea de la gravitación. La originó la caída de una manzana. O sea, que la leyenda de la manzana es verdad. Mientras estaba sentado reflexionando, sigue Newton, ¿no? Pensó para sí. ¿Por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Por qué no cae hacia arriba o hacia un lado y no siempre hacia el centro de la tierra? La razón tiene que ser que la tierra la atrae. Debe haber una fuerza de atracción en la materia y la suma de la fuerza de atracción de la materia de la tierra debe estar en el centro de la tierra y no en otro lado. Por eso, la manzana cae perpendicularmente hacia el centro. Por tanto, si la materia atrae a la materia, debe ser en proporción a su cantidad. La manzana atrae a la tierra tanto como la tierra atrae a la manzana. Hay una fuerza, la que aquí llamamos gravedad, que se extiende por todo el universo. Entonces, a mí me parece impresionante la forma de razonar de Newton. Se ve que era una persona inteligente. Porque el hombre pasa de una simple manzana que cae a la fuerza de la gravedad entre la tierra y la manzana y no contento con eso, además, lo generaliza y lo extiende a todo el universo. Bueno, sin embargo, Newton desconocía por completo la razón que llevaba a los dos objetos o a dos objetos en general a atraerse mutuamente. Lo desconocía realmente. Y algo semejante le sucedió también a Darwin cuando en el año 1859 publicó El origen de las especies. Porque según Darwin, las especies varían y solamente los mejores adaptados al medio sobreviven. Y también como Newton, tuvo la genialidad de generalizar este concepto a todas las especies, incluyendo al hombre. Sin embargo, al igual que Newton, no entendía el origen de la variación en las especies. De hecho, se defendía en el libro que escribió El origen de las especies de los que atacaban la totalidad de su teoría, haciendo hincapié en ese punto débil y entonces se defendía poniendo como ejemplo la ley de la gravedad de Newton. Y decía que aunque nadie podía explicar cuál era la esencia de la atracción de la gravedad, tampoco nadie se oponía a seguir sus consecuencias. O sea, que así se defendía Darwin de todo este tema. Entonces, la explicación del origen en la variación de las especies tuvo que esperar el desarrollo de la genética y hoy lo conocemos perfectamente. Pero Darwin se murió sin conocerlo. Entonces, la explicación completa de por qué dos cuerpos se atraen va a tener que esperar más tiempo. Einstein, en su teoría general de la relatividad, nos explicó que los objetos masivos curvan el espacio que los rodea. Y que, por tanto, espero no estar pisando la siguiente conferencia. Acabo ya. Y que, por tanto, para explicar el hecho de que dos objetos atraigan no hace falta introducir el concepto de fuerza newtoniana. Los objetos están obligados a seguir las trayectorias observadas debido a que el espacio está curvado. Y todos los resultados experimentales confirman la teoría de Einstein, como algunos de los conferenciantes nos van a explicar en un momento. Entonces, en cierto sentido, Einstein fue más afortunado que Newton o Darwin. Porque Newton o Darwin eran los grandes genios de la humanidad y, sin embargo, se murieron realmente sin saber los intríngulos de su teoría. O sea, hicieron una teoría muy buena, pero realmente desconocían el mecanismo interno de la teoría. Entonces, quizá Einstein fue más afortunado porque yo creo que murió, y quizá los historiadores nos lo cuenten, yo creo que murió creyendo que había encontrado la teoría perfecta de la gravitación. Sin embargo, hoy en día sabemos que las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza, la interacción nuclear fuerte e interacción nuclear de bi-electromagnetismo, son de origen cuántico y tienen asociados, por tanto, unos cuantos fundamentales que las transmiten. O sea, por ejemplo, dos electrones se repelen porque hay un fotón que se intercambia entre ellos. De la misma manera, uno esperaría que la teoría general de la relatividad, siendo una teoría clásica, debería ser cuantizada. Y entonces, en una teoría cuántica de la gravedad, el concepto de curvatura del espacio-tiempo seguiría siendo válido, pero además el propio espacio-tiempo estaría cuantizado. ¿De acuerdo? Y entonces los cuantos asociados son los que llamamos los gravitones, de los cuales nos van a hablar los conferenciantes. Los gravitones serían los equivalentes a los fotones, ¿no? Y transmitirían la información entre los distintos objetos. Desgraciadamente, no se ha podido conseguir todavía una teoría cuántica de la gravitación. O quizá afortunadamente, porque algunos de los que estéis aquí igual en el futuro la descubrís, ¿no? Y entonces, bueno, cómo hacer eso es uno de los grandes retos de la física teórica de este siglo XXI. Y yo creo que hoy somos unos privilegiados porque tenemos aquí a unos conferenciantes que nos van a hablar de todo esto, de la gravitación, de los test de la gravitación, de los problemas de la gravitación. Y nos van a decir que la relatividad general funciona maravillosamente bien, pero también los problemas teóricos que enfrenta, como los que yo he mencionado muy brevemente. Entonces, yo les propongo que me calle ya y escuchemos con atención lo que van a decir los conferenciantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues para finalizar el acto de inauguración, y al igual que ha habido unas palabras de publicidad del Instituto de Física Teórica, pues a mí me toca hacer un poco de publicidad de esta casa. Y, bueno, primero quiero expresar que para la institución es un honor acoger esta jornada, celebrando el centenario de la publicación del primer artículo de Einstein sobre la teoría general de la relatividad, que abrió una nueva era en el estudio de la relación entre la materia, el espacio y el tiempo, que es de lo que hoy se va a hablar aquí, y de las implicaciones que esto ha tenido para todas, para un montón de otras disciplinas, sobre todo las relacionadas con las que estudian, ¿dónde vamos? Como universo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿De dónde venimos? Esta jornada, además, quiero que va a servir de manifiesto para conmemorar, además de servir para conmemorar esta efemérida, efemérida que quiero que se ponga claro que sirve para poner manifiesto la capacidad y el talento de los investigadores españoles que trabajan en nuestras instituciones en el campo de la física teórica. En lo que respecta a esta institución, el CSIC, pues decir que presumimos de hacer ciencia de excelencia, y que en este momento, pues somos la séptima institución mundial en el ámbito de la excelencia, pero al igual que el universo, pues la excelencia no es homogénea. Entonces, en particular el CSIC, por ejemplo, en estos momentos hay ocho centros de excelencia, Severo Ochoa, de los que tres, el Instituto de Física Teórica, mixto con la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de Ciencias Matemáticas, mixto con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III, también de Madrid, o el Instituto de Física Corpuscular, mixto con la Universidad de Valencia, este último, pues en este mismo año, pertenecen los tres al área de Tecnologías y Ciencias Físicas, es decir, de los ocho, tres, siendo ocho áreas. Yo vengo del área de Materiales, tenemos uno, hay otras áreas que no tienen ninguno, ¿de acuerdo? Dice, y además los tres relacionados, pues con las matemáticas o la física teórica, que quizás las actividades intelectuales más complejo que el ser humano ha desarrollado. Pero, no solo eso, sino que si medimos la excedencia en términos de parámetros más internacionales, porque el campus, los centros de excelencia, se lo echó, al final, pues es una cosa doméstica, como los campus de excelencia internacional, ¿no? Que queda un poco petulante decir que uno es de excelencia internacional, en todo caso es cuando te la otorgan los demás, ¿no? Pues el CSIC en estos momentos tiene 59 proyectos de excelencia concedidos por el Consejo Europeo de Investigación, el European Research Council. De los 23, de estos, 23 corresponden al área de Ciencias y Tecnologías Físicas. Es decir, pensemos que de 59, 23, pero si uno mira con lupa, con un microscopio, y adentro casi todos están en el área de Matemáticas y Física Teórica. ¿De acuerdo? Es decir, que la excedencia es heterogénea y, en este caso, aparentemente, la fluctuación tiene unos máximos dentro de esta casa en la física teórica y las matemáticas. Por lo tanto, pues es un momento para reflexionar sobre el estado de forma bueno de nuestros centros, a pesar de la situación que se está viviendo, que no es la ideal, y también espero que, con la oferta pública de empleo, que ahora es uno de los secretos mejor guardados del mundo de este año, pues muchas de estas personas que están trabajando en estos institutos consoliden su trabajo dentro de esta institución, que es fundamental para nosotros. Para terminar, pues como dato adicional, me gustaría destacar que en la delegación institucional del CSIC hemos puesto en marcha la edición de un catálogo de conferencias dirigido a centros de bachillado de excelencia y se ha consultado a 40 institutos y centros del CSIC propios, mixtos, de nuestra comunidad y de los 16 que han respondido, no todos han respondido, no todos están involucrados en este tipo de tareas, pues seis son del área de física y resulta que de las 76 conferencias propuestas, 25 proceden de cuatro institutos, que son el de Astrobiología, Estructura de la Materia, Física Fundamental y Física Teórica. Quiere decir que un tercio del total de las conferencias que se plantean propicien también del ámbito de la física teórica y de las matemáticas, de alguna manera. En este caso, las matemáticas menos, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que la excelencia, además, no está reñida con una potente actividad de divulgación, que es fundamental en nuestro país en estos momentos, y queremos ir convenciendo a la sociedad de lo importante que es la ciencia para su porvenir. Y, sin más, pues sin demorar más este acto, pues declaro inaugurada esta jornada y podemos empezar con las conferencias. Aplausos. 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 Gracias.